Bueno, que ha sido de las más grandes bendiciones que me ha dado la vida. Shakira se confiesa y abre su corazón en reciente entrevista para hablar del piloto de Fórmula 1, Luis Hamilton. Me siento tan arropada. Me siento tan arropada. Así es, tal y como lo escuchas, la artista colombiana está que no se cambia por nadie ahora que se ha vuelto a dar una nueva oportunidad en el amor. Y es que como era de esperarse, luego de tantas especulaciones, alguno de los dos estaría dando frente para confirmar de una vez por todas su romance. Esta vez fue la barranquillera quien no se aguantó y terminó confesándose en una entrevista para un reconocido medio televisivo. Además, se filtra nueva foto en la que se puede ver a la polémica pareja disfrutar una noche de fiesta. La instantánea ha llamado mucho la atención y no solo porque es el mismo piloto de la escudería de Mercedes quien acompaña a la intérprete de pies descalzos, sino porque demuestra lo feliz que está. Tal parece y el empezar una nueva etapa de su vida en Miami le ha servido mucho, pues desde que realizó su mudanza, solo cosas positivas han estado pasando en la vida del artista. En un corto videoclip se puede ver lo que fue parte de la fiesta privada a la que Shakira asistió y en compañía de Lewis Hamilton. Aunque el piloto hizo todo lo posible por mantenerse alejado de los focos mediáticos, no logró escapar y fue captado junto a la colombiana. Así es, ya luego de todo lo que se ha hablado se puede decir que ambos llevaron su amistad a otro nivel. Ahora, juntos podrán disfrutar de todo lo que tienen en común. Porque además lo hemos visto, yo lo he visto con mis propios ojos desde que empezamos. Las palabras de Shakira, sin lugar a duda, fueron aplaudidas por sus fanáticos en redes sociales, quienes aprueban su nueva relación con el piloto, pues en el ojo de sus seguidores serían la pareja del año. Y es que luego de que la cantante se encargara de dar un paso más en su relación y dejar a la luz su romance, el piloto sigue manteniendo su silencio. Aunque ya ha sido captado en diferentes eventos junto a la intérprete, no se ha querido pronunciar. Mientras Shakira grita a los cuatro vientos lo feliz que está con el piloto de Fórmula 1, Gerard Piqué aprovecha para lanzar uno que otro dardo a la colombiana. El exjugador parece no estar muy contento con todo lo que ha estado viendo de Shakira y Luis, quien fue su amigo. Es por eso que al igual que su expareja, en una entrevista no desaprovechó su momento y habló un poco de su pasado, asegurando que ahora se siente muy bien de todo lo que ha vivido, haciendo seña que junto a Clara Chía también está pasando sus mejores momentos. Me siento súper orgulloso de todo lo que he vivido, creo que ni soñando lo hubiera salido tan bien. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjala en la caja de comentarios y como siempre no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!